La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales capacita mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de corporaciones policíacas municipales y personal del Centro de Control, Comando y Cómputo sobre blindaje electoral. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del C4 en Chetumal, explicando a policías estatales y municipales la definición de los delitos electorales y las conductas en las que no deben incurrir, y al personal del C4 a cómo atender llamadas relacionadas con posibles delitos electorales. Esta capacitación también tuvo por objetivo definir posibles delitos electorales que puedan atender los elementos desde el ámbito de sus facultades. Por otra parte, en Cancún se impartió una capacitación al personal del C4 enfocado a atención de posibles llamadas de hechos constitutivos de delito electoral para que los funcionarios que atiendan las llamadas puedan canalizar a las autoridades respectivas los reportes.